recibe un abrazo ya sabes un abrazo especial hoy con un mensaje directo al corazón sabes tal vez estés pasando por problemas no lo sé tal vez estés con una carga de la rutina del pasado tampoco lo sé o tal vez como muchas personas te has quedado sin esperanza y nadie puede vivir sin esperanza yo quiero que escuches esta historia que tal vez ya la escuchaste pero que hoy la veas desde otro punto de vista y habla de un pajarito un pajarito que se había resignado y estaba allí triste estaba aburrido en medio de un pantano y vivía todo el tiempo en un árbol ese árbol estaba podrido y este pajarito llevaba allí mucho tiempo y sus movimientos eran tan pocos que parecía una figura de barro y se había acostumbrado se había resignado podríamos decir a estar allí a permanecer allí comía gusanitos del fango que llegaban por medio del árbol y su aspecto era desagradable era estaba estaba sucio estaba maloliente por por ese pestilente lodo no y sus alas tenían muy poca movilidad porque por supuesto ese gran peso del barro no dejaba que se moviera hasta que un día escucha bien un día llegó un gran ventarrón llegó ahí al pantano y destruyó absolutamente todo todo a su paso se llevó ese gran vendaval y el pájaro estaba allí ya no existía su guarida había sido llevada muy lejos y estaba ese ventarrón que había dañado absolutamente todo ahora estaba allí ese pajarito que estaba tragado por esa ola de gran lodo y en ese instante él sintió se dio cuenta que se iba a morir y entonces en un deseo repentino de salvarse comenzó aletear pero ese viento huracanado ese viento fuerte no le permitía que alzara ese vuelo del pajarito y entonces empezó a aletear con más y más y más y más fuerza hasta que al fin pudo emprender el vuelo le costó mucho trabajo tomar altura porque porque se le había olvidado volar enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que por fin lo logró y levantó y cruzó el ancho cielo dejando atrás ese horrible pantano que se había convertido en su prisión se había convertido en su gran reja y allí pudo llegar finalmente a un verde bosque a un bosque fértil hermoso donde le esperaban todos los otros pajaritos que alguna vez se sintieron orgullosos de lo orgulloso que estaba él de hacer las cosas bien y lo animaron a volar mucho más alto vamos vamos tú puedes tú puedes wow sabes y aquí quería llegar los problemas son como ese gran ventarrón que muchas veces ha destruido nuestra guarida ha destruido nuestro refugio ha destruido nuestra seguridad y nos ha obligado a elevar el vuelo o a morir sabes me encanta una frase que dice que nunca es tarde para hacer lo que dios dijo que iba a ser contigo lo que dios dijo que iba a ser conmigo no importa lo que hayas vivido no importan los errores que hayamos cometido que han sido muchísimos no importa las oportunidades que se han perdido que también han sido muchísimo no importa la edad no importa siempre estamos a tiempo para decir no más para decir basta y empezar a volar alto y abandonar esa vía segura abandonar esa línea cómoda abandonar esa zona de confort porque como dicen por ahí en la zona de confort no crece absolutamente nada lánzate vamos lánzate al vacío que tú las manos de papá dios están allí para acompañarnos y no dejarnos caer lanzate a la incertidumbre porque dios te acompañará porque no eres tú es dios quien te acompaña y te dirá cuál camino tomar déjame orar por ti padre santo como tú le digas papito dios gracias por darme fuerzas gracias por darme ánimo gracias por ese ánimo que me está regalando para salir de todo pantano de mi vida de toda zona de confort que me ha paralizado señor y poder alzar alzar el vuelo señor para alcanzar esa maravillosa vida esa vida abundante que tú tienes para mí yo lo creo en el nombre poderoso del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén dios te bendiga con este aguacero de amor gracias por estar allí si deseas los aguaceros de amor que cada mañana llegan a los móviles de miles de personas ya sabes solamente vas a telegram y buscas devocional aguacero de amor y ya te unes o al whatsapp 57 350 478 9903 todo eso está aquí abajo espero cada día cada mañana dios te bendiga ya sabes a salir del pantano bendiciones